Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saluda el profesor Adán León, ya que va a presentar lo que es el material educativo que se está aplicando, lo que es para este año 2023. Matemáticas. Lo que es matemáticas en la EDA 1, se comparte lo que es la programación anual con los textos de Santillana, que es con el CENEF, ¿no? En lo que es Currículo Nacional de Educación Básica. A partir de ello, les voy a presentar cómo está programada. Está por grado y de esa manera también cada quien tiene lo que es su descripción general diferente. Por ejemplo, lo que es primer grado, tiene diferente, segundo, tercero, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Está bien organizado correspondientemente con sus características. Tiene lo que es la calendarización escolar 2023. 2023 también tiene lo que es, digamos, los bloques correspondientes y también tiene lo que es las duraciones que va aplicando por bimestres. A partir de ello, pues, también vamos a verificar la organización de las experiencias de aprendizaje que se va aplicando lo que es, según qué corresponde, lo que es los periodos o las competencias. Por ejemplo, acá tenemos lo que es primer periodo, segundo, tercero y cuarto. O sea, son cuatro bimestres, ¿no? A partir de ello, pues, tenemos lo que es la primera experiencia, segundo y acá vamos a verificar, o sea, con qué competencia vamos a trabajar, digamos, según cómo corresponde lo que es la experiencia. Por ejemplo, acá tenemos la experiencia uno, vamos a trabajar lo que es con resuelvo y problemas de cantidad y con la experiencia número tres, que es resuelvo y problemas de formas, movimiento y localización. ¿Qué quiere decir? Con esas dos competencias vamos a trabajar, ¿no? Claro, de hecho, vamos a trabajar también las competencias transversales del área que corresponde lo que es en TICS y lo que es gestión de aprendizaje de manera autónoma. Y, por supuesto, también los enfoques transversales que vamos a trabajar con enfoque de medio ambiente y enfoque de orientación al bien común. Acá lo corresponde, ¿no? A partir de ello, también tenemos lo que es la duración y medio de las experiencias de aprendizaje, en donde nosotros vamos a verificar la situación significativa y, sobre todo, lo que vamos a conllevar el título, digamos, de esta experiencia o unidad que nosotros estamos aplicando. A partir de ello, también verificamos los títulos o temarios o campos temáticos que nosotros vamos a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que estos nueve, diez campos temáticos va a corresponder para diez sesiones y también va a tener lo que es diez actividades. Ustedes mismos lo van a verificar y lo van a ver. ¿Y cuántas semanas tiene? Cuatro semanas. La duración es del trece de marzo hasta el catorce de abril, ¿no? Y también tiene su producto. Y así viene hasta lo que es la octava, digamos, experiencia de aprendizaje o sesión correspondiente. Y de esa manera, así terminamos lo que es con la programación anual, ¿no? Este material está completamente, digamos, vinculadamente con el libro de Santillana, colegas, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, colegas. A partir de ello, pues, también tenemos lo que es la experiencia de aprendizaje, que es de primer grado también, y verificamos en cómo está estructurado. Acá tenemos lo que es el título de la experiencia de aprendizaje. Como hemos visto, promovemos una alimentación sana y acá vemos lo que es las competencias a desarrollar, ¿verdad? Acá también verificamos lo que es, digamos, el propósito, ¿sí? El reto, el producto y el planteamiento de la situación significativa de cada, digamos, experiencia de aprendizaje. Lo más importante es que acá también vamos a verificar lo que es lo aprendizaje esperado. Por ejemplo, lo que es la competencia, capacidad y sus desempeños, en donde nosotros vamos a verificar lo que es acá en el propósito de aprendizaje. ¿Qué quiere decir en el propósito de aprendizaje? Acá ustedes lo pueden verificar como experiencia o como unidad, porque tiene lo que es, digamos, competencia, capacidad, desempeño, propósito, producto y su criterio de evaluación. Y claro, por supuesto, también viene lo que es su instrumento de evaluación ya continuadamente, digamos, en esta programación o, digamos, en esta experiencia de aprendizaje. Si ustedes quieren, como se llama, tenerlo como experiencia, excelente. Si ustedes lo quieren tener como unidad, también sería genial y excelente también, porque esta experiencia de aprendizaje está vinculadamente con las dos, ¿no? Se ha trabajado de esa manera correspondientemente. Así, de esa manera, también tenemos lo que es recursos educativos y orientación para la evaluación y su, lo que es referencia bibliográficas. Así está construido lo que es la experiencia de aprendizaje y vamos a verificar ahora, para no extender mucho tiempo, lo que es las sesiones. Acá tenemos lo que es 11 sesiones y vamos a ver lo que es una estructura. La estructura es de esta manera. Miren, colegas, tienen la competencia, tienen la capacidad, desempeño, evidencia o producto, propósito. Viene lo que es la evidencia, que es casi correspondiente a lo que es el producto, la criterio de evaluación y su instrumento. Claro, y no tiene que faltar lo que es la competencia transversal y los enfoques. A partir de ello, también tiene lo que es la secuencia didáctica, cómo está aplicada. Miren, incluso acá tenemos lo que es un video que nosotros podemos sacarlo para poder trabajarlo, ¿no? También tiene su desarrollo. Miren, colegas, tiene lo que es también su cierre, como nosotros estamos verificando. Y cada sesión tiene lo que es dos horas, dos horas de, cosa se llama, de trabajo. A partir de ello, también tenemos lo que es su lista de cotejo, colegas. Miren, así está estructurada lo que es nuestra sesión, ¿no? También tenemos la actividad. ¿Cómo se va a trabajar la actividad? También acá tenemos lo que es las once actividades, donde nosotros estamos verificando, y de esa manera sí está trabajada lo que es la actividad. Por ejemplo, acá clasificamos nuestros alimentos, ponemos lo que es el nombre, esto es para el estudiante, y de esa manera ponemos lo que es grupos de alimentación correspondiente, vemos lo que es los alimentos consumidos y todo lo que es, digamos, la secuencia de una actividad. Miren, colegas, como nosotros hemos ido trabajando, también les puedo enseñar lo que es la siguiente actividad que está conociendo nuestro perfil de alimento. Miren, colegas, de esta manera trabajamos, ¿no? Este material educativo. Y así, y así, colegas, se comparte esto en GOR, ¿sí? En GOR. Además, también se comparten los registros, y de esa manera para que ustedes tengan todo completo ya, para que ustedes solamente vayan a trabajar correspondientemente con este material educativo. Muchas gracias, colegas, y que Dios les bendiga. Y pues, si ustedes requieren, ya saben, mi nombre es profesor Adán, y pueden comunicarse con mi persona. Gracias. 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 Gracias.